un saludo para todos mis amigos y amigas emprendedores en Long Island hoy quiero presentarles dos emprendimientos de dos mujeres en el campo de las finanzas una de ellas y la otra en el campo de la contabilidad ellas nos enviaron estos vídeos nosotros hicimos la edición completamente gratis para promoverlas en nuestras redes sociales y si tú quieres ser parte también de este movimiento y enviarnos tu vídeo pues quédate hasta el final donde te diré cómo lo puedes hacer veamos bueno ahí vieron los primeros dos emprendimientos que estamos mostrando 5432 bueno ahí vieron ustedes a estas dos grandes emprendedoras y pues estamos nosotros tratando de impulsar los negocios en Long Island 5432 bueno ahí ustedes vieron a estas dos 5432 bueno ustedes vieron ahí a estas dos grandes emprendedoras aquí en Long Island y ya saben si tú quieres ser parte de este movimiento para que ayudemos a impulsar tu negocio el vídeo es completamente gratis solamente lo tienes que grabar en posición horizontal bueno ahí vieron ustedes estas dos grandes emprendedoras así que si tú quieres hacer parte de este movimiento y que podamos impulsarnos entre todos el vídeo es completamente gratis solamente tienes que grabar y tienes que grabarlo en bueno vieron ustedes ahí estas dos grandes 5432 bueno vieron ustedes ahí a estas dos grandes emprendedoras en Long Island y pues 5432 bueno ahí ustedes vieron a estas dos grandes emprendedoras en Long Island y si tú quieres ser parte de este movimiento en el cual impulsamos los negocios a través del vídeo este vídeo es completamente gratis no pagas un peso nosotros nos encargamos de la edición y de promoverlo en nuestras redes sólo tienes que seguir unos pequeños pasos lo primero es grabarlo en los pasos lo primero es grabarlo en posición horizontal en un máximo de 45 segundos nos cuentas tu emprendimiento nos adjunta 5 fotos y nos escribes una breve reseña y nos puedes enviar la información al email latinusglobal.com como aparece en pantalla bueno ahí vimos 5 4 3 2 bueno ahí vimos a ustedes 5 4 3 2 bueno ahí vimos la historia de dos grandes emprendedoras aquí en Long Island y si tú quieres ser parte de este movimiento pues sabes que el vídeo es completamente gratis nosotros nos encargamos de la edición y de la promoción en nuestras redes lo único que tienes que seguir es unos pequeños pasos grabarlo en posición horizontal así como lo está viendo en horizontal en un máximo de 45 segundos nos cuentas tu emprendimiento adjunta 5 fotos máximo y también nos escribes una breve reseña nos envías un email a latinusglobal.com y listo participas también en nuestros networking de los lunes es completamente gratis así que te espero